Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con collar, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con collar significa un lazo, una dependencia entre quien lo lleva y quien se lo da o coloca. Por ello, estos sueños nos previenen para que vigilemos nuestra libertad e independencia. Cuando somos nosotros mismos quienes colocamos o regalamos el collar, el sueño nos revela que deseamos a aquella persona, ya sea para atarnos a ella como pareja o por mera sensualidad. Ver o llevar un collar en los sueños significa desahogo financiero, alegría afectiva, felicidad familiar, reconciliación. Según el contexto del sueño, puede también significar perfidias, intrigas, traición. Perder un collar en los sueños simboliza molestias y penas en el horizonte. Encontrar un collar en los sueños habla de ganancias o ventajas de dinero. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete.